Habitantes y vecinos de la colonia Rincón Colonial realizaron la denuncia ciudadana la cual trata en el mal uso e imagen que tienen los almacenes de basura, ya que durante más de seis días la basura no se ha recogido. Se hace la atenta invitación a la presidencia de Guadalupe a que esta inconformidad por parte de los vecinos de dicha colonia se tome en cuenta, ya que tanta basura hace que no solo se vea mal, sino también desprenda olores putrefactos y varios animales callejeros se junten en la colonia. Las amas de casa de la colonia realizaron esta denuncia ciudadana con la exigencia de que se limpie su lugar de vivienda, ya que no solo animales como perros callejeros pueden entrar a la colonia, sino también ratas, las cuales pueden difundir infinidad de enfermedades, ya que el contacto con los jóvenes y niños de la colonia ha sido diario durante seis días. México Explorer hace la atenta invitación a las autoridades correspondientes a que tomen en cuenta las peticiones de la ciudadanía y ayuden a que Zacatecas cuente no solo con la calidad ciudadana, sino también con una presencia buena, con la belleza de sus calles y su limpieza. Para México Explorer, Alberto Núñez.